A partir de la ley que prohíbe la quema de cañaverales, el INTA desarrolló una cosechadora para brindarle unas soluciones a los productores de pequeña escala de nuestra provincia, que antes desarrollaban su cosecha de manera manual. Este proyecto surgió en el año 2008 en el INTA Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Se creó así la cañera INTA, una cosechadora semi-mecanizada, que luego fue fabricada por el consorcio metamecánico de nuestra provincia. Cabe destacar que fue el ingeniero Orlando Pilatti, del Experimental de Reconquista, un reconocido ingeniero de nuestra institución, reconocido en particular en todo el noreste con el desarrollo de la cosechadora de algodón Javillú, que en este momento ya cosecha más del 40% de la superficie implantada de algodón, quien se comprometió con este proyecto y comenzó una etapa de desarrollo y discusión con las cooperativas cañeras. La idea surge y nos la plantea aquí en INTA Fama y ya necesitaban, para las pequeñas escalas, máquinas que cosecharan caña entera, despuntada, en fin, para que los productores puedan tener un poco de opción de tiempo para entregarla, porque si se trata de cañas cosechadas con máquinas integrales, troceadas, esa tiene que ir inmediatamente a molienda, entonces el productor no podía manejar la entrega. Como nosotros habíamos estado trabajando en el desarrollo de una cosechadora de algodón, y se suponía que algo entendíamos sobre el tema, nos decían, ¿ustedes no se animan a hacer un proyecto de cosechadora? Nosotros tardamos más o menos cinco segundos en decirles que sí que nos animábamos, y nos pusimos a recopilar material de lo que había y qué envergadura podía tener la máquina, cómo podía montarse, de alguna manera un poco parecida a la cosechadora de algodón, en un tractor, a la par del tractor. Y esta cañera INTA, ¿qué ventajas le ve o qué facilita? Bueno, esta máquina está como concepto diseñada para productores de pequeña escala, no tiene una capacidad de cosecha, digamos, tan grande como las grandes máquinas, digamos, en cuanto a velocidad de trabajo. Por otro lado, la caña entera, bueno, la entrega ahí, a pie de surco o en la cabecera, pero el objetivo es ese, que sirva para productores de pequeña escala, donde ya la mano de obra escasea o no existe, o es onerosa también, si se quiere, los cañones grandes no se pueden quemar, entonces el deschalado es necesario hacerlo directamente. Y bueno, eso es lo que, si sirve para ese nivel de productores, para nosotros sería un poco el objetivo, ¿no? De esa manera, se consiguió poner una máquina que sea de acople al tractor, una máquina, por lo tanto, también en costos reducidos, que evite los sistemas complejos o sistemas de tipo electrónico, que no son de fácil reparación o de acceso, incluso, en algunos lugares rurales, y una máquina que además permita condiciones de trabajo, digamos, que tampoco sean de un desplazamiento excesivo de lo que es mano de obra. Así que, en ese desarrollo, el ingeniero Pilati consiguió, a través del año 2008, 2009 y 2010, es una serie de prototipos que fueron los que quedaron en uso, una vez que él se jubiló, para la etapa de desarrollo que comenzó en ese momento. La máquina está diseñada con un sistema que corta el cogollo, que hace el despunte de la caña, posteriormente un sistema de corte basal, y posteriormente el material es conducido a través de un sistema de cepillos y rodillos, por el cual lo que se hace es quitar las vainas y hojas, y a partir de eso, el material incluso es enviado a un carro de transporte, en la visión de, directamente, que el material, en vez de que quede distribuido a lo largo de los surcos, pueda ser, por lo menos, apilado en un sector en particular. En el caso del carro, se diseñó un carro pensado para los surcos cañeros de pequeñas superficies, que no tengan más de 100 metros de longitud, y por eso la capacidad del carro ronda los 1.000, 1.100 kilos, digamos, de material acumulado. En esas condiciones, la máquina trabaja sacando el material hasta el extremo del callejón, para que, posteriormente, allí sea cargada con una cargadora, como las hidráulicas que se utilizan en Tucumán. Es decir, estamos logrando un sistema que reemplaza el corte, y pelado, y despunte manual, y eso es lo que siempre remarcamos, digamos, no estamos pensando en un sistema complicado, sino que lo que estamos reemplazando es la tarea manual, y a partir de ahí, sigue siendo un sistema semi-mecanizado de cosecha, el que realiza la cosechadora cañera, no es un proceso completamente mecanizado de cosecha. Ahora sí, nos despedimos, gracias por acompañarnos una vez más, y nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Hasta la próxima. Chau.